NANANANA 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 Show me your love NANANANA 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 Show me your love Si no me hagas de dudar No pensé para mí Si quieres conocerme, entonces Deja llevar vueltas, contigo con seguridad Hice el tiempo especialmente para ti Está ocupada la ciudad, me esperará siempre por ti No estás segura aún, baby, baby Como mi hijo, si decides pasarte a mí No me importa, voy a ir al plan Hay muchos hombres que se vuelven locos Porque nunca podrán conocerte Solo quiero ocupada, así que apresúrate Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na, sumió Hola, ¿sigues ahí? El truco corriendo está ¿Pero qué es esto? Si así es, vete, vete, vete Si no dejas de dudar Lo echarás tú a perder Terminarás lamentándote un gran tiempo Mi fría mirada se está congelando cada vez más Esto es muy agotador, baby, baby Incluso si no pides pasar de mí No me importa, boy I don't cry Hay muchos hombres que se vuelven locos Porque nunca podrás conocerme Soy mujer ocupada, así que apresúrate En realidad estoy esperando que te hagas lo que es No soy así, con nadie sigo así But incluso si no pides pasar de mí No me importa, boy I don't cry Hay muchos hombres que se vuelven locos Porque nunca podrás conocerte Soy mujer ocupada, así que apresúrate Na 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 Gracias.